Aunque hace meses el alcalde de Tonalá negaba que camiones de basura continuaban ingresando al clausurado vertedero de Matatlán a tirar los desechos, hoy deduce que la empresa Capsa, de manera clandestina, ingresaba a sus camiones por las noches para verter la basura que recogía de las diferentes colonias. Lo anterior por la acumulación de basura incendiada la semana pasada en Matatlán y que causó la activación de una alerta atmosférica causando malestar a los vecinos de los alrededores. De una manera clandestina tiraban algunos viajes de basura en Matatlán porque cuando empezó el incendio llegaron las primeras unidades de seguridad de Tonalá y había una batalla campal entre pepenadores, alrededor de 50 personas y ya estaba iniciándose el incendio, se estaban peleando, tenemos entendido por el cable, por el cobre. Entonces se entiende, si ya tenía seis meses que no entraba basura, pues señal que sí estaba entrando de una manera clandestina y por eso todavía ahí ingresan. Chávez Dávalos dijo que a raíz de los acontecimientos de la semana pasada, notificará a Capsa para que abandone las instalaciones de Matatlán con un plazo de 15 días, ya que la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá tomará la responsabilidad del vertedero. Debe de haber responsables. Se hizo una reunión el pasado viernes por la tarde, donde estuvo el área de delitos ambientales de la Fiscalía. Estuvieron las, el Ayuntamiento de Guadalajara de Tonalá, el gobierno del Estado. Y el día de hoy también nosotros estaremos presentando por la tarde noche las denuncias para que se inicien las carpetas de investigación directamente en la Fiscalía del Estado para que se dé quién es el que provocó esa parte, porque debe de haber un culpable. No podemos nosotros seguir, no puedo yo como presidente municipal estarme lastragando todo el tiempo las cosas que hace la gente que muchas veces quiere que vivamos como hemos vivido durante muchos años en Tonalá. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.